Música Queríamos que el espectador se moviera dentro de un marco no racional No tanto que entendiera la película, sino que la sintiera Quiero hablar de los días de revolución que vi De creer a las personas, de creer en mí Y por último, asustar La estructura, a partir de esto, en esta película se planteaba libre de lo que me conmueve Sin un desarrollo lineal, sino más bien quebrado Como un rompecabezas de múltiples soluciones Sin tener ni principio ni fin Sino como un trozo de celuloide basado por un proyector de 25 milímetros Tratamos de confundir, relacionar los símbolos Sobre lo que me conmueve y moviliza Reflexionemos sobre el mundo en el que creo Una metáfora de indignación Quiero hablar de la afirmación de lo que alza y el amor De la presencia hecha resistente Un tanteo en otra dirección De los cuerpos que ocupan el espacio Estamos manejando arte Para reafirmar su propia voluntad Nosotros manejamos el concepto De que la revolución es arte Creación Por su belleza interior Que los discursos son poesía Por su esencia interior Que la revolución es poesía Pero que está ahí La luz que es el sol que vemos brillar en el cielo También está dentro Se expande en todas direcciones Desde el interior del mismo cuerpo El sol es uno El sol que está en nuestros pechos Y me conmueve El compartir y sentir con otros seres El pueblo luchando por sus derechos Soy todo lo que me conmueve Lo que me hace bien y mal Pero sobre todo soy Bien o mal Las cosas son y ya